Muchas gracias, señora presidenta. Nuevamente, mi saludo a todos los presentes por su intermedio. He escuchado respetuosamente cada uno de los argumentos de los denunciantes y tengo que decir lo siguiente, señora presidenta. Se han referido a diferentes argumentos para señalar que la cuestión de confianza del 30 de septiembre de 2019, así como la posterior disolución del Congreso, fue inconstitucional. Para decir esto, se han referido a múltiples detalles que en este momento no voy a entrar a discutir uno por uno porque por los diez minutos de tiempo que tengo a mi disposición. Podría decir, por ejemplo, que... Señor de Salgar, para aclararle que usted y su defensa tiene los diez minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Por lo mismo, lo que le decía, los diferentes ex-congresistas denunciantes o congresistas actuales, como el congresista Muñante, han usado diferentes argumentos para señalar que la cuestión de confianza del 30 de septiembre del 2019, así como la posterior disolución del Congreso, fueron inconstitucionales. Señora presidenta, eso ya no está en discusión jurídicamente. Este asunto fue elevado al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional... ...tanto la cuestión de confianza que presenté en nombre del Consejo de Ministros que ya se trata, señora presidenta, de algo que nuestro ordenamiento jurídico considera cosa juzgada, que ya no puede revisarse. Algunos de los argumentos que han utilizado los denunciantes que me han precedido en el uso de la palabra se han referido, por ejemplo, a una sentencia más reciente del Tribunal Constitucional del 30 de mayo de 2023. El Tribunal Constitucional, en la actual composición de magistrados que tiene, efectivamente señaló en esa sentencia que no comparte los criterios que el Tribunal Constitucional anterior, en enero de 2020, utilizó para considerar que la cuestión de confianza y la disolución del Congreso fueron constitucionales.